El nuevo coronavirus dejaba el sábado más de 150.000 afectados y casi 6.000 muertos. Ante la propagación de la pandemia, los gobiernos adoptan medidas de emergencia para limitar los viajes o las concentraciones de personas, cerrando fronteras y ordenando la suspensión de vuelos. Estados Unidos mantiene una prohibición de vuelos desde Europa, Reino Unido e Irlanda, mientras que el presidente Donald Trump dio negativo en un test. En Italia, que tiene más de 1.000 muertos y rebasó los 21.000 casos, las personas se mantienen confinadas en sus domicilios. España, que es el segundo país más castigado de Europa por la pandemia, aplicó el estado de alarma y los españoles tendrán prohibido circular por la calle, excepto para ir o volver del trabajo, hacer compras indispensables, asistir a ancianos, niños o dependientes, pasar animales domésticos, sacar dinero y acudir a centros sanitarios. Luego, la oficina del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, anunció que la esposa del mandatario dio positivo al nuevo coronavirus, aunque aseguró que ambos se encuentran bien. En América Latina, el balance era de seis muertos y más de 300 contagios. Ecuador, que ha reportado dos fallecimientos, restringió el ingreso de extranjeros. Venezuela exigió una cuarentena obligatoria a todo viajero procedente de Europa que haya llegado en marzo y reclamó a Colombia el cierre de las fronteras. Donde decidió entregar la frontera legal entre Colombia y Venezuela a los grupos paramilitares que controlan en territorio colombiano los accesos informales. Colombia obliga a todos los viajeros de Francia y España a aislamiento y expulsó a dos españoles y dos franceses por violar la disposición. Argentina aumentará los controles en las fronteras terrestres para evitar la entrada de extranjeros que hayan estado en zonas de alta circulación del coronavirus. Chile puso en cuarentena dos cruceros con cerca de 1.300 personas, luego de que un pasajero dio positivo. En Brasil, Río de Janeiro dispuso una sueta escolar de siete días y se cerrarán teatros, salas de espectáculos musicales y estadios durante dos semanas a partir de lunes. Panamá prohíbe los vuelos desde Asia y Europa. Además, repatrió el sábado a un millar de turistas colombianos y de otros países que llegaron en un crucero. Guatemala suspendió las clases en todo el país y se prohibieron las concentraciones de más de 100 personas. El Salvador declaró el estado de emergencia para disponer de fondos y solicitar ayuda internacional para destinarlos a la atención de la pandemia. República Dominicana, cuya principal actividad económica es el turismo, ordenó la suspensión por un mes de los vuelos provenientes de Europa, China, Corea e Irán a partir de lunes. México anunció que los estudiantes dejarán de asistir a clases por un mes a partir del 20 de marzo. También el gobierno uruguayo decidió suspender las clases, pero por 14 días. La emergencia sanitaria.